¡Boom! Gil Garza para Cuerpo de Campeones Bienvenidos a otro Video Vlog El video de hoy es de un rápido snack Alto en proteína y alto en fibra Si ves Un poco desordenado todo esto Con la ropa ahí tirada Laipas, unos recibos Que tengo que pagar De este lado estaba mi maleta Andaba de vacaciones Me fui de vacaciones pero me asegure de llevarme mi laptop Para hacer contestar a todos mis clientes ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Black wine, oh, 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 oh Bueno Vas a decir ¿Cómo gira, ¿A poco tú tomas? Claro que tomo Me gusta la buena vida No tienes que suprimir el alcohol 100% de tu De tu día a día para conseguir objetivos Caray Esto se trata de longevidad De que puedas disfrutar lo que has Voy a decirlo ¿Qué tal acá? Mi Mi bigotito y mi barba de puberto De chino 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 Nunca me sale Tampoco nunca tengo la oportunidad de dejármela Pues por el jale Tengo que resurar, pero Me encantaría un día dejarme Lo poquito que me salga, pero dejármelo ¿Ustedes qué opinan? Bueno, sin más preámbulo Vamos a conocer De qué se trata Ay, güey, algo pasó ya Vamos a conocer Déjame un saludo aquí Vamos a conocer de qué se trata Vamos a ver de qué es el snack rápido De fibra y de todo Ok, el snack es muy sencillo Comenzamos con frijoles, voy a tapar la marca Pero es low fat, ok Ya se imaginarán qué marca es Prendo y lo coloco en la báscula ¿Por qué? Para saber cuántas porciones Voy a utilizar, en este caso voy a utilizar 2.5 porciones, ok Eso es mucho o es poco Pues lo importante es que lo ajustes A tus macros Van 120 670 Tengo que utilizar 320 Eso debe ser mucho Llámelo a ver en manos Obviamente Siéntete libre De ajustarlo de acuerdo a tus porciones A lo que te quede en tus macros ¿Qué hay que hacer? Con un tenedor Lo embarras a través de todo el plato Como si fueras a hacer una capa Así, si lo embarras, lo embarras Bien, 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 bien Te puedes ver Te puedes dar cuenta Que ya lo embarraste casi en todo el plato Entonces queda cubierto todo el plato ¿Qué sigue? Sigue Lo que sigue, la bendita proteína Voy a utilizar 220 gramos de pollo Uy, vino muy grande este Y ese es un pollo, este es, ahorita les digo la marca Y es muy fácil de utilizar para todos aquellos que no tienen tiempo de cocinar Que se les dificulta, digamos, cocer el pollo o estar ocupado Bueno, esto pues te da la opción de que optimices tus tiempos, ok Es marca Alcoi, tiene 29 gramos de proteína por cada 100 gramos Ahí son todos, ahí están, 220 Obviamente los frijoles, pues es la fibra, muy altos en fibra Obviamente son muy bajos en grasa y por porción tienen 15 gramos de carbohidratos Aquí viene lo siguiente, queso, puedes utilizar dos quesos Normalmente siempre utilizo este que es el amarillo Ok, este queso que es el amarillo Pero como ahorita me estoy guardando mis grasas para otro bocadillo que me quiero comer Voy a utilizar este, es queso fat free, ok Y tiene 9 gramos de proteína por porción 9 gramos de proteína por porción y 2 gramos de carbohidrato por porción Entonces, pues es proteína pura, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Utilizar para poner dos porciones Cada porción tiene 28 gramos Entonces vamos a echar 56 56, 56 Así, uy no, con queso amarillo sabe riquísimo, ok Así que siéntete libre de probarlo con el queso que más te guste Siéntete libre también de si quieres coser los frijoles, pues cóselos Si quieres tú coser la pechuga de pollo para comprar las crudas Adelante, siéntete libre de hacer lo que mejor venga a tu vida Son 56, ahí está Ahora sí, como puedes ver, el producto final Voy a quitar esto Como puedes ver, el producto final, aquí está Vas a decir, oye, ¿y cómo? Está medio, está medio Déjame volver a ver acá el producto final ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue? Ok, lo único que haces es Colocas esto ahí Lo cierras Y lo pones alrededor de dos minutos Con diez segundos ¡Bam! Después, ¿qué va a pasar? Voy a volver a poner esto aquí Ok, voy a voltear la cámara Dos, uno, ¡llora! ¡Bam! Y hombre Sacas el platillo Y este es el resultado final Frijoles Pollo Y de repente En tu mesa que sigue Puedes hacer dos cosas Yo, como siempre, ya sabes Agrego katsu Me encanta con katsu ¿Ok? Este si te gusta o no te gusta Es cuestión tuya Y después Agrego salsa ¿Ok? Y ahora vas a decir, oye Y luego Agarro un totopo ¿Ok? Y como si fueran Deep ¡Bam! ¡Oh! ¡Va caliente! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres saber cuáles son los macros? Aquí están Mucha proteína Digamos que una cantidad Moderada de carbohidratos Por todos los frijoles Que le puse Y todos los totopos Que me voy a comer Y muy poquita grasa Pero con un muy alto Nivel de fibra 22 gramos de fibra Tu ingesta de fibra Tiene que ser alrededor De 15 a 20 gramos Por cada mil calorías Entonces con 22 gramos Pues ya estás comiendo Este Una gran cantidad De tu fibra diaria ¿Ok? La otra fibra tendría que venir De verduras De frutas Micronutrientes Espero que te haya gustado Esta receta Siéntete libre De ponerle lo que más te guste Algún aditivo Algún topping Lo que tú quieras Vuelvete creativo Cuando de snack se trate Y bueno El cielo Es el límite Haz lo que quieras Haz lo que más te guste Y haz que lo puedas disfrutar Si quieres online coaching Escríbeme a Cuerposdecampeones ArrobaHotmail.com 12 semanas De transformación física ¡Vean! Feliz viernes a todos Y tú ¡Tú! Uy ¿Eres del montón? ¿O? Eres un campeón ¡Vean!